Muy triste para todos los pedernalinos, muchas familias perdimos seres queridos, amigos, familias de consanguinidad, familias de afinidad, conocidos, y ciudadanos todos que el verde, como habían muerto debajo de los escombros, yo creo que en la memoria, mientras vivamos, no se nos va a olvidar. Pero también nació un pedernales que demostró lucha, que demostró que la vida debe continuar, y conocimos a un co-ecuador solidario, porque las ayudas inmediatas, a medida que se pudo, pues llegaron por montón. Yo creo que todas esas cosas nos permiten reflexionar muchísimo. Que tenemos múltiples problemas, es evidente, que los diferentes gobiernos no se han sensibilizado con pedernales, o quizás si se sensibilizaron, necesitamos mucho más de lo que nos dieron. Y lo poco que nos ha dado, porque yo siento como pedernalinos que los pocos que nos ha dado, y gracias a las buenas intenciones de los gobiernos de turno, los señores contratistas o las compañías han hecho quedar mal al gobierno de turno, porque ninguna obra emprendida de allá hacia acá está culminada, ninguna obra. Porque si hablamos de la planta potabilizadora de agua, está inconclusa. Y no podemos actuar como municipio porque hay un contrato abierto que no ha sido entregado definitivamente. Y los que saben, los que conocen de este tema, no podemos hacer una obra cuando hay un contrato abierto. El setorramiento de las calles, el hospital, todos sabemos, la temática del hospital a nivel mundial. Entonces, a pedernales se ha hablado maltratado. Ojalá este gobierno tenga una sensibilidad y tenga un cariño por pedernales. Que fuimos al epicentro del terremoto, que el 80% de la ciudad quedó prácticamente destruida. Y ustedes lo saben, la prensa mundial lo sabe, que no estamos hablando mentiras. Pero es que hasta el momento, poco o nada se ha hecho por pedernales. Hay 1.732 casas ubicadas para pedernales. Han pasado hoy 5 años que han venido a levantar información, que nos han pedido como GAT levantar información de las familias que necesitan las soluciones habitacionales, que ya las tenemos todas, pero que hasta el momento no se inicia la obra. Que están ubicadas para pedernales, sí, 1.732 viviendas. Pero falta que arranque la obra para que estas familias que tanto las necesitan, solucionen este problema. Alcalde, sin embargo, cada año en esta época del 16 de abril, vienen las autoridades, se toman fotos en este monumento donde hay el nombre de los caídos. O sea, y aquello simplemente pasa en una foto y no se ha cumplido. O sea, como que ha habido un poco, no sé si de hipocresía, decirle con la ciudad de pedernales en este momento. Bueno, todo el mundo se acuerda de pedernales porque fuimos al epicentro del terremoto. Pero, lamentablemente, quizás por una falta o un problema técnico, no invierten como deberían invertir los más de 100 millones que necesitamos para el desarrollo. Que no se presentan a su momento oportuno los proyectos cuando está el dinero por montón, como decimos comúnmente, lamentablemente es así. Ahora tenemos postulados más de 35 millones en proyectos de infraestructura que permitirán el desarrollo como alcantarillado. Que mire, que a los 5 años la alcantarillada está colapsada y no se lo ha iniciado siquiera, por falta de estudio. Hay recursos económicos, pero falta de estudio. Tenemos priorizado, falta la decisión política del Ministerio de Transporte y Obras Públicas que transfiera esos recursos y que se pueda iniciar la obra. Ya el municipio cumplió con toda la propuesta técnica, con todas las observaciones, con todas las correcciones que nos pide un ente internacional como el Banco Europeo de Inversiones, que están postuladas a 13 kilómetros de calles para la parte urbana. Es verdad, el Palacio Municipal, la planta de tratamiento de agua, pero ya necesitamos acción, que las obras empiecen para que la autoestima del pedernalino se levante de una vez por todas y creen las clases políticas. Ahora, lo único que en este rato estamos viendo como positivo es la construcción del hospital, que fue también un ofrecimiento de la época del terremoto, alcalde. Pero usted sabe, Silfrido y señores de la prensa, cuál es el historial del hospital. Gracias a Dios, en diciembre se lo firmó. Gracias a Dios, ahora, a los 3 meses, casi 4 meses, se le nota, se le evidencia un considerable avance. Un considerable avance, pero escúcheme bien y apúntenos. Pero creo que no llegaremos a los 360 días culminada esta obra. Creo que va a faltar mucho más tiempo. Y de ahí viene otra lucha, el recurso humano, que hay que buscar para que creen las partidas. ¿Y el equipamiento? El equipamiento sí está dentro del contrato. Eso sí está dentro del contrato. Pero falta, yo creo que lo más importante, que es el talento humano. En eso tiene que el Ministerio de Salud crear las partidas para que le dote a pedernales. Si el hospital móvil, que es un hospital pequeño, tiene 100 funcionarios, imagínense el hospital básico de 30 camas y 18 más, 48 camas, debe tener el doble o el triple. Entonces, esa obra es dificilísima. O sea, ese recurso es dificilísimo encontrarlo. Esperamos de que el Gobierno Nacional se sensibilice y ponga a tiempo las partidas para que ese recurso humano inicie a trabajar en el momento que sea inaugurada la obra. ¿Qué le decimos a los ciudadanos de pedernales hoy que recordamos este patínico 2016? Más allá de lo político, de lo físico, alcalde, es también el sentimiento humano. Como ciudadano común, perdí un familiar por afinidad, un cuñado, un hermano y mi esposa, Rodrigo. Como ciudadano común, perdí muchos amigos. Ahora, como alcalde que me dio la oportunidad a Dios y la población de representarlos, mi solidaridad con todos ellos. Mi abrazo fraterno y que ojalá Dios tenga en su santa gloria a todos aquellos que cayeron en ese lamentable y fatídico día, el 16 de abril. Gracias por ver el video.